Cuando una etapa diferente transcurre durante los meses de julio y agosto en Cuba, esta entidad también vive días de constante labor. Cerca de 2.000 cajas del producto se elaboran para su distribución a todos los municipios granmenses y otras provincias orientales durante el verano. Y es que la embotelladora de cervezas Granma cuenta con un colectivo que no se detiene ante las dificultades. Así se patentizó en las más de 10 soluciones aportadas en el Fórum de Base. La industria con más de 30 años de explotación funciona gracias al buen engranaje de los sanidistas. Se agrupan en ponencias de recuperación de piezas, innovaciones de piezas, también de equipos y hay algunas ponencias del área contable financiera también. Esto ha venido permitiendo que la fábrica a lo largo de los 31 años que ya va a cumplir se mantenga todavía produciendo. Nosotros para la provincia estamos generando un volumen de cerveza que al año representa una recogida de circulantes de más de 100 millones de pesos. Y eso tiene un impacto muy bueno para nuestra economía. Enclavada en Bayamo se ubica además por dos años consecutivos como la mejor unidad de base cervecera del país. Resultado que también avala el accionar innovador y tributó a que sea en Granma donde se celebre con carácter nacional el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.